Cuando te canto, te siento en mi Las aflicciones de mi se van Cuando te canto, te siento en mi Las aflicciones de mi se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz podré cantar Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz podré cantar Música Si pruebas llenen No temeré Pues tu poder Me sostendrá Música Si pruebas llenen No temeré Pues tu poder Me sostendrá Música Y la victoria Música Tú me darás Música Yo por los siglos Te alabaré Música Y la victoria Música Música Tú me darás Música Yo por los siglos Te alabaré Música 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 Gracias por ver el video.